Hemos escuchado en estos meses eso de que la pandemia nos iba a hacer salir mejores, ¿verdad? Pues a juzgar por la actualidad española internacional no está de momento siendo así. El que se ha mostrado categórico a este respecto ha sido el Papa Francisco en el mensaje que ha mandado a las Naciones Unidas con motivo de su 75 aniversario. Recordarán ustedes la celebración que el Papa presidió en aquella plaza de San Pedro en completo silencio al inicio de la pandemia, bajo la lluvia. Ahora, Francisco repitió varias veces que todos nos encontramos en la misma barca y que solo saldremos unidos si trabajamos unidos. Fíjense que lo dijo ya en marzo, han pasado seis meses y parece que seguimos cayendo en el mismo error. El Papa no se ha cansado de repetirlo durante todo este tiempo en sus homilías, en sus discursos o en sus catequesis. La semana pasada apelaba a la solidaridad como el único camino para salir de esta crisis que estamos sufriendo. Ahora, como en otros momentos difíciles de la historia, solo queda construir puentes. Hoy en Crónica de Roma analizaremos todo lo que ha dicho el Papa en ese mensaje a la ONU. Y se acuerdan que la semana pasada les presentamos un nuevo documento del Vaticano sobre el cuidado de las personas en las fases terminales de la vida. Pues nos dimos a conocer la visión médica y hoy vamos a centrarnos en esos aspectos morales del documento. Nos acompañará en plato Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, médico especializado además en bioética y ética médica y artífice, entre otros, de un documento similar de la conferencia episcopal. Además, como siempre, seguimos pegados a la última hora y conoceremos a un nuevo español con altas responsabilidades en el Vaticano. Aquí, en Crónica de Roma, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Crónica de Roma, aquí en 13 en salida. Comenzamos hablando de ese mensaje que el Papa ha mandado a la ONU con motivo de los 75 años de la institución. Un mensaje en el que toca temas tan importantes como la pandemia, el aborto, el comercio de armas o la pobreza. Para hablar de ello, me acompaña en conexión Antonio Alonso, profesor de Historia y Sociedad de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. Una primera pregunta. El Papa es jefe de Estado. Este mensaje lo han escuchado líderes de todo el mundo. No está hablando a los católicos. ¿Qué peso tiene en el mundo el Papa como líder? Bueno, la verdad es que, precisamente, al no tener, digamos, una serie de intereses espurios o económicos en el resto del mundo, la verdad es que la voz del Papa suele ser bastante bien acogida. Es decir, no sienten que el Vaticano, que la Santa Sede, sea una amenaza para el resto del mundo, una amenaza para la seguridad. Es más, lo que el resto del mundo percibe es que es un Estado que trabaja por el bien de los demás en esos países, ayudando especialmente a los más pobres, a los más desfavorecidos, y siempre también cooperando en cuestiones culturales, sociales, etc. Es decir, se estima muy bien, se acoge muy bien, se suele acoger muy bien la palabra del Papa. Aunque haga reflexionar y de vez en cuando dé un tirón de orejas, pero se acoge bastante bien. Antonio, ¿crees realmente que sus palabras son escuchadas por toda esta gente que tiene en sus manos la toma de decisiones tan importantes a nivel mundial? Bueno, la verdad es que el impacto de las palabras de los pontífices que han hablado ante las Naciones Unidas, recuerdo, por ejemplo, mensajes desde Pablo VI, pues tienen un impacto limitado, porque depende de la persona que acoja ese mensaje. Esto es como la predicación misma del Evangelio, depende de quién lo acoge. Pero esa insistencia en los valores evangélicos y en ese mensaje constantemente desde Pablo VI, la insistencia en la comunidad humana, en la familia humana, pues yo creo que van calando poco a poco en los líderes mundiales que van pasando y la institución que es la Iglesia, que es la Santa Sede, pues sigue permaneciendo y permanece constantemente, es prácticamente el mismo mensaje, con algunos matices, algunas novedades, pero, digamos, la música de fondo es siempre la misma, con lo cual, pues al final es un mensaje que acaba calando en la comunidad internacional. Bueno, pues si os parece, ha llegado el momento de conocer exactamente qué dijo el Papa en ese mensaje a las Naciones Unidas, en este caso lo referente a la pandemia y a la pobreza. El Papa ha enviado un mensaje a la Asamblea de la ONU, reunida en Nueva York hasta el 29 de septiembre. Las Naciones Unidas celebran en este 2020 los 75 años de su institución. Francisco ha grabado este vídeo en el que aborda la cantidad de problemas que afligen a la humanidad, empezando por la pandemia del coronavirus. Porque, repito, de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro. En su extenso repaso, el Papa señaló otros desafíos como el desempleo, la inseguridad económica o la necesidad de reforzar el sistema de salud pública. Por eso, Francisco insistió en esto. Renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ese sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos. Pues está claro, salimos mejores o salimos peores. No hay otro camino. O unidos o separados. Algo que en el momento político actual debería cobrar especial sentido, Antonio, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que no hay otra forma de luchar contra esta pandemia. Es decir, mientras estemos enzarzados en luchas partidistas, al final quien va a pagar las consecuencias de ese enfrentamiento político pues somos los ciudadanos normales, los ciudadanos de a pie, que al final pues vamos a ver cómo nunca vamos a salir de este ciclo de contagio, recontagio, brotes y rebrotes, ¿no? Y escuchábamos además la petición de que la vacuna del COVID sea accesible también a los países pobres. Bueno, lo ha dicho ya, no me equivoco si digo que al menos en seis o siete ocasiones. ¿El Papa sabe muy bien lo que hace al insistir en esto? Sí, la verdad es que él especialmente pone la atención, y esto quizás sí que sea una novedad con respecto a Benedito XVI y Juan Pablo II, pone mucho el foco, el énfasis en los más necesitados, en los más pobres. Es cierto que Benedito XVI y Juan Pablo II también insistieron mucho en esta cuestión y lo fueron diciendo en todos sus documentos, incluidos aquellos mensajes dirigidos a la ONU, pero la verdad es que este Papa, digamos en todos un pontificado, lo ha tomado como un caballo de batalla, ¿no? El centro de atención que no se desvíe de los más pobres. Por eso también habla de la cultura del descarte, de que al final los más afectados son los más pobres, que son los que se quedan indefensos ante este tipo de situaciones, que son novedosas para todos, pero que también les dejan más desprotegidos. Durante esta pandemia también ha muerto gente que ha sido muy rica, que ha sido muy poderosa, pero la verdad es que quienes al final quedan más desprotegidos efectivamente son aquellos que no tienen ni para comprarse mascarillas, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco habló también de otros temas en este mensaje, de cerca de media hora de duración. Por cierto, la persecución religiosa, la defensa de los derechos humanos, el aborto o el gasto en armamento fueron algunos de ellos. Vean. El Papa lamentó, además, la violación de los derechos fundamentales, la persecución religiosa y las muchas crisis humanitarias en curso. También la violencia contra los niños, incluyendo el aborto. Desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán simple inconveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Ante la Asamblea General, el Papa criticó el desmesurado gasto en armamento mientras las personas y el planeta siguen sufriendo por la falta de recursos. El Papa también llamó la atención a las Naciones Unidas por no haber avanzado en los objetivos fijados hace años. Pidió a su Consejo de Seguridad que sea más efectivo y que levante las sanciones internacionales que solo repercuten negativamente en la población. Bueno, pues vemos que el Papa dice lo que tiene que decir y además de una forma muy valiente, temas que no son tan populares como el del aborto pero ellos, los líderes mundiales, los políticos, no deberían esperar a esto. Son cuestiones sobre las que deberían anticiparse, ¿no? También por el bien común de la sociedad, Antonio. Sí, lo que pasa es que ya sabemos que los gobiernos, sean democráticos o no, no se mueven por ese tipo de intereses, de buscar el bien común sino que se mueven por otro tipo de intereses, por bien intereses partidistas, bien por intereses ideológicos. Entonces, la agenda de los partidos políticos al llegar al gobierno o incluso en dictaduras no la marca el mensaje del Papa ni la búsqueda del bien común en muchas ocasiones, ¿no? Hombre, sí que es cierto que en los países democráticos también debido a esa lucha partidista al final se acaba clarificando la idea y se acaba concretando un poquito más la idea de en qué consiste ese bien común. Por eso no viene nada mal que el Papa recuerde de vez en cuando todo este tipo de mensajes sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre las personas más desfavorecidas económicamente hablado, hablando, es decir, siempre pensando en los más vulnerables porque por boca de ellos no va a hablar nadie. Al final el Papa es la voz de los sin voz y al final es el portavoz de aquellas personas que nadie escucha, ¿no? Porque otros lobbies, otros grupos de presión, las grandes compañías, todo lo que queramos, pues al final eso sí que tienen sus portavoces o en gobiernos o en parlamentos, gente que hace lobby en ciertos parlamentos, pero al final por los más pobres, por los más desfavorecidos, por los que se les suele prestar menos atención desde el punto de vista de los gobiernos, pues nadie habla por ellos. Por eso viene bien, ya digo, que el Papa suba a primer nivel, ponga en el primer número de la agenda, en el punto número uno, pues es el tema este de la atención a los más desfavorecidos y el tema de hablar a la hora de hablar de los valores, que son los que nos van a hacer mejores, como por ejemplo la solidaridad, el sentimiento de fraternidad universal, ¿no? Y además escuchábamos que el Papa, bueno, pues ha dado un toque de atención a las Naciones Unidas por no haber conseguido los temas objetivos, bueno, el objetivo para el que fue creada, que es unir a las naciones. ¿Les ha leído en cierto modo la cartilla? ¿Crees que alguno de los que le han escuchado puede replantearse algo, algo puede cambiar o en el fondo, bueno, pues está lloviendo sobremojado? Bueno, en efecto, les ha llamado la atención sobre ese tema, es algo sobre, o de lo que ya son conscientes los propios líderes mundiales, de hecho hay, pues hay mucho ya escrito sobre el tema de la reforma de las Naciones Unidas, porque efectivamente, si ya han empezado a pensar en torno a la reforma de las Naciones Unidas, es porque se dan cuenta de que muy eficaz no es. El tema concreto que me dices ahora de los objetivos, ¿no? Se fijaron las naciones en los objetivos del milenio, luego los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora estamos con la agenda 2030, ¿no? Entonces están pegando patadas hacia adelante a este balón para ver cómo resolver el hambre en el mundo, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, etcétera, y al final, pues, por bueno, se queda, hay buenos intentos, hay muchos buenos esfuerzos, pero muchos de ellos también, dentro de la propia ONU, pues digamos que van encaminados en el mal sentido, ¿no? Entonces está muy bien, de nuevo, que el Papa, digamos, sin un espíritu beligerante, ¿no? Sino que simplemente, o sea, no leyéndoles la cartilla en el sentido de que vosotros sois quienes lo habéis hecho mal, sino simplemente reconociendo que a lo mejor las Naciones Unidas tienen que mejorar su papel en el mundo, tienen que mejorar ciertas estructuras para hacer el bien a la humanidad, que es para lo que fue creado, entre otras cosas, para poner de acuerdo a los distintos estados, conjugar los intereses distintos de los diferentes países, para al final componer lo que es el bien común de la humanidad. Y como decía Juan XXIII, al final, el último bien común de la humanidad, o el primero, según se mire, es la paz universal, y ese es el bien por el que hay que luchar, y en fin, en las Naciones Unidas, pues lo están intentando, y llamando la atención sobre los conflictos que van surgiendo a lo largo y ancho de este mundo. Pues Antonio, lo dejamos aquí, el mensaje del Papa a la ONU lo pueden encontrar ustedes fácilmente en vídeo o en texto, si lo buscan en internet, merece la pena conocerlo. Antonio Alonso, profesor de Historia y Sociedad de la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es muy interesante todo lo relacionado con el derecho internacional, con la estrategia también geopolítica. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Y la actualidad del Vaticano no se queda solo en esto, hay mucho más. Por ejemplo, Álvaro de Juana, finalmente parece que la renovación del acuerdo entre China y la Santa Sede va a ver la luz en las próximas semanas. Hay novedades al respecto y también más noticias. Sí, como decías, y como ya les hemos contado semanas atrás en este programa, todo parece indicar que la Santa Sede renovará el acuerdo con China. Ahora hay una evidencia más, la publicación de un artículo en el que el Vaticano explica las razones para este pacto que tiene como principal objetivo el nombramiento conjunto de obispos. El artículo detalla que el acuerdo se renovaría en octubre para dos años más. En los próximos días está previsto además que llegue a China una delegación de la Santa Sede para seguir profundizando con las autoridades de Pekín y hacer balance de todo este tiempo de atrás. Y este miércoles Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Washington, ha visitado el Vaticano pero no ha sido recibido por el Papa como el pasado mes de octubre. La razón es que al ser el año electoral en Estados Unidos, el Papa quiere evitar encuentros con políticos destacados del país que puedan ser interpretados como apoyo a uno de sus candidatos. Algo habitual cuando una nación se encuentra en campaña electoral. Eso sí, se reunirá con, se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Por cierto, que Pompeo en las últimas semanas ha dicho públicamente que no apoya, no está de acuerdo con el acuerdo, con el pacto entre el Vaticano y China. El cardenal Ángelo ha renunciado a su cargo y al cardenalato. El purpurado deja de ser perfecto de la congregación para las causas de los santos y también deja de ser cardenal. Antes de estar al frente de las causas de los santos, Bechu, de 72 años, era el número dos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Pues muchas gracias, Álvaro. Vamos a continuar en el programa con un asunto que ya tratamos la semana pasada, pero esta vez lo haremos desde un punto de vista diferente. El documento del Vaticano sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Un texto en el que se condena la eutanasia, el suicidio asistido y se aboga por los cuidados paliativos. Un documento que además está en línea con otro que aprobó en España la Conferencia Episcopal hace apenas un año, Sembradores de Esperanza. Vamos a hablar de todo ello con Monseñor Mariceta, Obispo de Bilbao, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, además de médico, especializado precisamente en bioética y ética moral. Siempre es un placer que nos visite en Crónica de Roma, don Mario. Gracias una vez más. Encantado de estar con vosotros. Todo esto entre muchas más cosas. Bueno. Un repaso breve. Muy bien. ¿Qué le ha parecido el documento, don Mario? Bueno, es un documento profundo y extenso. Es un documento que comienza precisamente con cuál es el modo de aproximarnos a la persona que está en una situación de terminalidad o en una situación crítica, también a todo su entorno, su familia, su entorno existencial. Continúa con una mirada a Cristo que ilumina los momentos complicados de la vida y pueden dar luz y sentido a esas circunstancias. hace un elenco de algunos elementos que pueden entorpecer la mirada contemplativa al enfermo de la que habla el Papa y después hace un extenso y profundo repaso al magisterio de la Iglesia que ha tratado en muchas ocasiones de este tema y además profundiza algunos aspectos. Por tanto, pienso que es un documento, como digo, extenso y profundo y que ilumina y da pautas para cómo poder hacer frente a los desafíos que se presentan en la situación de terminalidad. Necesario quizá en la Iglesia porque aquí en España hablábamos de ese documento que se publicaba hace un año. Usted lo conoce muy bien porque estuvo a la cabeza Sembradores de Esperanza Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de la vida pero quizá otros países no tenían esa directriz tan clara y esto puede abrir puertas a que se asienten estos valores que tanto apoya la Iglesia. Sí, así es. En el mundo hace ya mucho tiempo que se han ido desarrollando los cuidados paliativos y al contrario son muy pocos los países donde existe una legislación sobre la eutanasia o el suicidio asistido. La perspectiva de los documentos tanto de la conferencia como este de la congregación es que hay mucho y bueno que se puede hacer con los enfermos en su situación terminal. Pone como paradigma al buen samaritano que siempre ha sido el paradigma del cuidado de las profesiones sanitarias de hecho habla precisamente de cuidar custodiar acoger la fragilidad la vulnerabilidad y también de tener una mirada contemplativa no meramente utilitarista sino una mirada contemplativa del bien y la dignidad que supone toda persona humana. Por tanto yo pienso que ciertamente da pistas y haber perspectivas de cómo abordar estas situaciones que a veces son complejas pero ciertamente podemos caminar con ellas y podemos hacer que los momentos de dificultad de la vida también encuentren un sentido y sobre todo encuentren una esperanza. Bueno pues si le parece vamos a recordar qué dice el Papa sobre la eutanasia Álvaro de Juana que viene por aquí cuéntanos. Bueno pues efectivamente la semana pasada vimos algunas claves de este nuevo documento sobre la eutanasia del Vaticano pero hoy vamos a recordar algunas cosas que ha dicho el Papa Francisco sobre la eutanasia y el suicidio asistido y que nos parece importantes. Por supuesto dice que la eutanasia no promueve la libertad personal dice que todo lo que decía que todo esto es lo que ha ido diciendo perdón durante todo su pontificado pero no promueve la libertad personal al contrario de lo que muchas veces se puede pensar. También el Papa Francisco dice que no tenemos el poder absoluto sobre nosotros sino que tenemos que pensar que el cuerpo es un regalo de Dios y que por lo tanto no somos los dueños de él sino que tenemos que custodiarlo y cuidarlo como hablamos también tantas veces de que dice el Papa sobre la creación sobre el cuidado de la casa común. Vamos a ver otra de las cosas que dice el Papa Francisco dice que debemos padecer con el paciente es decir no tenemos que sentir lástima del paciente sino que debemos sufrir con él debemos padecer con él y acompañarle algo que también se dice en este documento habla extensamente del acompañamiento que se debe realizar al paciente. después dice que no hay una vida más sagrada que otra ¿no? Toda vida es sagrada toda absolutamente no podemos elegir entre una sí o una no son unos conceptos que el Papa ha puesto de relieve en varias ocasiones pero para terminar él habla de el descarte tantas veces lo hemos escuchado aquí en crónica de Roma frente al descarte hay esperanza siempre queda la esperanza y este documento del Vaticano también tiene esta luz de esperanza porque dice precisamente que los cristianos estamos llamados a llevar esta esperanza al paciente y también a los médicos. Fíjese don Mario sembradores de esperanza. Así es yo pienso que es uno de los temas más importantes el Papa efectivamente trata temas que son nucleares el tema de la libertad es un tema muy importante es un tema nuclear en la vida la libertad es la capacidad de dirigirse hacia el propio bien y el Papa dirá el bien no es la supresión de la propia vida por tanto una libertad que opta por la propia supresión no es una libertad concebida rectamente según la dignidad personal el segundo elemento es muy importante es la mutua pertenencia nos pertenecemos los unos a los otros el Papa muchas veces habla de ese individualismo exacerbado como si la vida fuera únicamente mía como mi vida es solo mía y el Papa habla muchas veces de que la vida es para los demás de que formamos un entretejido de vida yo soy hijo de unos padres soy hermano de unos hermanos en el caso de muchos son padres madres de otros hijos soy amigo estamos en un entretejido social el que yo exista o el que cualquiera de nosotros exista o no exista no es indiferente cuando alguien falta hay una carencia también para mí la vida es una interrelación y luego todo el tema final que dice no hay una vida más digna que otra no hay una vida más sagrada que otra todas las vidas son dignas todas las vidas son imagen y semejanza de Dios todas las vidas son un don para nosotros los factores discriminativos por salud o por ideologías o por sexos razas y religiones no pueden afectar a la igual y común dignidad de todos los seres humanos con independencia de su estado de salud Don Mario este documento llega en un momento en el que en el Congreso está a trámite esa ley sobre la eutanasia que todavía tiene que pasar por diferentes niveles pero que todo apunta que parece ser que pueda ser aprobada si esto llegara a ocurrir qué supondría para nuestro país que eso estuviera vigente pues ciertamente una sociedad que no es capaz de hacerse cargo de las personas que sufren que no es capaz de abrir cauces para que uno se dé cuenta de que la vida es un don para los demás que no es capaz de suscitar esperanza donde parece que la única salida sea la propia muerte no deja de ser un fracaso colectivo un fracaso social es que hay personas que se autodescartan o que prefieren excluirse a través de un drama tan profundo como es la propia muerte nosotros hemos abogado tantas veces por un desarrollo de los paliativos de los cuidados paliativos por una sociedad que es más humana cuanto más cuida de los seres más desfavorecidos en cambio cuando una sociedad admite como dice el Papa muchas veces un descarte de unas personas pues es una sociedad que se deshumaniza una sociedad que se da cuenta de que es mejor que algunos no existan no estén con nosotros y nosotros pensamos que precisamente y por eso le dimos el título de sembrar esperanza es cierto que puede haber situaciones complejas situaciones dolorosas situaciones oscuras donde quizás una persona piense que la única salida que le cabe es terminar ya con todo esto y por eso digo si no somos capaces de generar en esa persona una esperanza en el fondo de algún modo hemos fracasado el pensar que una persona ya no sirve en el sentido no utilitarista sino no forma parte de una comunión no se le tiene en cuenta o ya no es objeto del amor de los demás o piensa que su vida no es un don y algo positivo para los demás si no somos capaces por eso el Papa habla de esa mirada contemplativa de suscitar esa mirada contemplativa donde más allá de los condicionamientos las limitaciones físicas o de cualquier tipo existe en toda persona un bien y un don para los demás si no somos capaces de suscitar esto nuestra sociedad ciertamente se deshumaniza ciertamente se embrutece y no es capaz de hacerse cargo de esas periferias y esas personas que necesitan más cariño y más cercanía bueno pues vamos a volver a la presentación del documento que tuvo lugar hace unos días porque el Vaticano por ejemplo hace referencia a una serie de obstáculos culturales que ponen en peligro la vida vean el Vaticano pide aclarar el equívoco cultural a la raíz de la eutanasia y el suicidio asistido o sea el concepto de muerte digna y el de supuesta compasión una compasión que no va acompañada de la verdad del respeto a la vida humana en todas las fases de su existencia es una compasión que no es justa que no es recta que no está de acuerdo con criterios sanos creo que si solo se presentan situaciones emotivas aunque sean importantes no podemos desenredar la madeja muchas veces detrás de la expresión tener compasión se transmite una idea que tiende a no destacar la verdad de las cosas en la enfermedad en la enfermedad el paciente necesita desesperadamente ayuda para captar y asumir el sentido de ese enorme sufrimiento superando la mera razón y los sentimientos humanos en una perspectiva capaz de reunir toda la dimensión espiritual y trascendente de la persona por otro lado responde a problemas prácticos de los capellanes de hospitales por ejemplo recuerda que la confesión es válida cuando uno se arrepiente de sus pecados por eso no es correcto administrarla a quien pretende recibir la eutanasia o el suicidio asistido pide a los sacerdotes que aseguren la atención espiritual a los pacientes que han solicitado la eutanasia pero que no asistan al momento final pues puede significar que se apoya esa decisión y dice que naturalmente si un hospital católico practica la eutanasia deja de ser católico hay muchas cosas que analizar por ejemplo estos obstáculos culturales como esta errónea comprensión de la comprensión o el individualismo o el mal uso del concepto de muerte digna ¿no? ¿hasta qué punto influyen realmente? claro precisamente eso suele generar confusión en el debate público ¿qué significa muerte digna? la muerte es un hecho biográfico la dignidad es la de la persona y por tanto la persona siempre es digna también en el momento de la muerte y precisamente una muerte con dignidad es la muerte cuando uno está rodeado de los suyos cuando es querido cuando han sido controlados ciertamente los dolores los sufrimientos cuando está a poder ser en su entorno cuando es capaz de dejar los deberes hechos es decir reconciliarse como tiene que reconciliarse o cuestiones no sé jurídicas o cuestiones de familia resueltas cuando se abre una esperanza de una eternidad no olvidemos que nosotros nuestra fe nos dice que existe una eternidad que existe una vida plena que Cristo ya ha atravesado el momento de la muerte para derramar el don del Espíritu que nos abre a una vida ya en plenitud que nuestro corazón anhela por otro lado efectivamente hablaba y habla el documento del concepto de compasión a veces pensando bueno es que la compasión es la que elimina o sea no se trata de eliminar la persona que sufre sino que la compasión de la persona entonces por eso hay algunos conceptos que a veces son confusos que a veces se maneja sin un rigor necesario y también este documento previene de estas confusiones a veces terminológicas y conceptuales que existen entre nosotros los centros especializados de paliativos los cuidados paliativos son los grandes desconocidos yo creo para la sociedad decían hay muchos estudios que dicen que si las personas que apoyan la eutanasia conocieran realmente los cuidados paliativos pues casi el 90% de las personas ni siquiera pensaría en ese suicidio asistido prácticamente o en esa eutanasia o los capellanes de hospitales que también hablan que son absolutamente esenciales y sin embargo pues hay muchos que están intentando pues que ni siquiera exista esa figura en los hospitales ¿cuál es la atención pastoral que deben recibir aquellos que solicitan o podrían llegar a solicitar la eutanasia? pues precisamente hablando con médicos que trabajan en unidades de paliativos y cuando alguna persona solicita la eutanasia ciertamente hay que hacerse cargo de la situación de la persona escucharla y muchas veces poder entrar en cuáles son las razones las causas por las que pide la eutanasia cuando uno se hace cargo de esas circunstancias y le dice a ver estas cuestiones que me dices las podemos manejar por ejemplo es que yo tengo un dolor insufrible y prefiero terminar con esto y se le dice bueno y si te aliviamos el dolor ¿qué pensarías? pues dicen ah pues entonces no y pienso que mi vida no tiene sentido para mi familia si tú supieras que tu familia está deseando estar contigo ¿qué pensarías? el papel de la familia es importantísimo es fundamental entonces yo siempre pienso que a ver hay que escuchar siempre al paciente hay que tener la compasión con el paciente en el sentido genuino es decir padecer con hacerse cargo de su situación escuchar bien cuáles son los elementos que a él le abocan a pedir una eutanasia y abrir a la esperanza abrir a la esperanza y darle caminos adecuados en los que ciertamente la supresión de la vida no está entre ellos hay caminos que se pueden recorrer y hay muchísimo que se puede hacer con pacientes en estado terminal hay otro tema que yo creo que va a traer cola aquí en España y que creo que es clave y es el tema de la objeción de conciencia ¿todo médico enfermero o enfermera puede ser objetor? en principio sí en principio la legalidad respalda la objeción de conciencia la cuestión ahora es cómo se reglamenta la objeción de conciencia se tiene que dar por defecto no es que yo tenga que apuntarme en una lista de objeción de conciencia eso se da por defecto yo de entrada siempre tengo que actuar en conciencia por tanto en todo caso habría que hacer lo contrario médicos están dispuestos a practicar hacer este tipo de prácticas la conciencia es el lugar inviolable de la persona pero no solo la objeción de conciencia de los posicionadores de la salud que tiene que siempre garantizarse como digo y ser regulada en todo caso si hubiera que regularla de modo adecuado porque esa ya va por defecto se presupone que uno actúa siempre con deber de ciencia y de conciencia las dos cosas pero también las instituciones sanitarias deben y pueden objetar por ejemplo puede darse el caso y de hecho tal y como estaba planteada la ley actualmente no prevé la objeción de conciencia de los centros sanitarios es decir yo tengo un hospital católico y bien los posicionadores pueden objetar pero no está previsto que el centro objete y pienso que esto hay que recogerlo es decir un centro puede decir aquí existen una serie de praxis las cuales van contra nuestro ideario y por tanto nosotros somos libres estamos libres de este tipo de prácticas y es un hospital donde sigue una serie de ideas y de principios y de valores que son inviolables pues no quiero despedirles sin recordar bueno pues lo que decía esa nota también de la conferencia episcopal que conocíamos hace unos días decía que no hay enfermos incuidables aunque sean incurables y en eso creo que tenemos que trabajar y que tenemos todavía mucho que seguir hablando bueno señor Mariceta muchas gracias por haber estado en crónica de Roma de nuevo aportando bueno pues luz a este tema tan preocupante no es fácil de entender bien estas cosas bueno pues no dejan de ser asuntos muy delicados muchas gracias sido un placer gracias a vosotros y vamos a irnos hasta el Vaticano porque allí está todo preparado para la publicación de la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti todos hermanos la tercera de su pontificado Eva Fernández corresponsal de COPE y 13 en Italia y el Vaticano tiene todos los detalles cuando el sábado cuando el sábado por la tarde veamos al Papa Francisco firmar su tercera encíclica sobre el lugar donde se veneran los restos del gran santo de Asís que fue el primero en comprender la fraternidad que existe en cada criatura creada por Dios esa imagen será ya un anticipo de lo que encontraremos en Fratelli Tutti un título inspirado una vez más en los escritos de San Francisco en la que el Papa reforzará una doctrina básica en el cristianismo impulsada por el Concilio Vaticano II y promovida en todas las encíclicas sociales a partir de la Populorum Progreso de Pablo VI ya en los discursos y catequesis de las últimas semanas Francisco nos va dejando alguna de las claves que encontraremos en la encíclica como por ejemplo que a partir de esta crisis debemos sobrepasar el listón de la solidaridad elevándolo a la fraternidad y a partir de aquí poner en práctica el resumen de los mandamientos amadas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Bueno pues creo que Álvaro de Juana bienvenido de nuevo ¿Tienes algo que contarnos? Sí, vamos a seguir jugando al quién es quién al quién es quién la cadena COPE y en otros programas es Monseñor Segundo Tejado desde hace muchos años trabaja en el Vaticano y es el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral hablamos también muchísimo últimamente Irene de este Dicasterio que entre otras cosas se encarga de los migrantes tiene una sección propia dedicada a los migrantes cuyo responsable máximo es El Papa Francisco El Papa Francisco el mismo se hizo poner al frente de esa sección Bueno pues Monseñor Segundo Tejado aquí le tenemos estudio en el seminario Redentor Ismatera de Roma un seminario misionero y no creas Irene que rápidamente ahí digamos le dieron este encargo allí en el Vaticano no, primero se fue de misionero estuvo en misionero muchos años en Albania llegó a trabajar en la conferencia episcopal albanesa después le llamó ya Juan Pablo II le llamó también Benedicto XVI y allí ha trabajado en el extinto Dicasterio en el extinto perdón pontificio cor unum no Dicasterio pontificio es otra digamos oficina otro departamento que se encargaba antes de la caridad del Papa este Dicasterio ya no existe porque en 2017 el Papa Francisco lo transforma en este otro y aquí para terminar Monseñor II también tiene otro encargo dado por el Papa Francisco este mes de junio se encarga también de la sanidad de una de las comisiones nuevas que ha creado el Papa para gestionar toda esta crisis de la pandemia otro apunte más es que se encarga de las misiones humanitarias del Vaticano es el encargado por ejemplo de llevar la ayuda cuando hay un terremoto a un país o cuando hay un tsunami es el ejemplo del terremoto en Haití o en Japón es decir él está muy en contacto con el Papa Francisco y es digamos el que lleva esa ayuda esa caridad ese reflejo del amor del Papa del amor a las personas fíjate Álvaro para lo que nos está sirviendo esta sección este quién es quién como lo hemos llamado y es no solamente para conocer a estos españoles en el Vaticano sino también para conocer cómo desde dentro de la Iglesia se abordan tantas y se trabajan en tantas y tantas cosas que preocupan y ocupan al Papa y a la Iglesia Universal muchísimas gracias a ver a quién nos traes la próxima semana alguien interesante seguro bueno y a ustedes les dejamos ya gracias por acompañarnos por estar siempre al otro lado ya saben que si tienen cualquier sugerencia pueden escribirnos a ese correo electrónico 13ensalida arroba 13tv.es hasta la semana que viene como siempre les esperamos en salida en Crónica de Roma cuídense gracias